Apure, el regreso a la tierra amada. Fiesta en Apure para celebrar la visita del candidato de la patria. Y así, como dice la canción, Apure en un viaje. Esta es la inmensidad del llano. Así recibieron a Chávez en San Fernando, llaneros de punta en blanco, apureños hasta en los copitos del árbol. Al ritmo del árbol, cuatro y maracas, comenzó la serenata. Transcurría la fiesta y crecía la emoción. Ay, San Fernando de Apure, cuando miro tu sabana, me dan ganas de llorar. Habló al pueblo con el corazón. Me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alba. Prometió volver para continuar viajando por Apure. Y se despidió con un mensaje que llenó de emoción a la multitud presente. Porque amo esta tierra. ¡Viva el Apure! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria!